esta pocita se mira buena señala señala quiero ver pero yo he visto fobia pero como la que tiene la botenilla mira vos dormida, relajarse, mira ya mira dormida la hace mira, mira si, mira a la gallina le tenia miedo pero si es que como hay diferentes mira un día no come pollo ni gallina por una gallina pero gallina donde quiera gallina donde quiera no en la ciudad no entiendo porque no me refiero a la en cualquier área asi del campo digamos quizás por eso por que no ya por eso que le tiene miedo a la gallina a la gallina le agarró fuego asi como le agarró a la ángela cuando vi no te gustan le gusta ni estas enseñale a vuestra viento ya no le agarró a la pero ya está jugada el diablo no me anda viendo ya había visto no lo toca no lo toca lo toca quiero es cierto hace lo que lo toque y lo va a flotar vale a votar este tal es el pescado pescado buscala uno ahí tuviera valor de enseñar los gusanos a la ángela tener valor pero tira trompones para estar en mordida y también pero mire en cierta parte la entiendo no sé yo también la entiendo póngale un gusán para seguir la culebra la culebra no sabe que muerde si por qué la culebra y la culebra la mire me la tiró mucha muerta lloró la mire la agarró con la mano y se le enseñó a ella y lloró la ángela se le enseñó me la tiró en las patas con la mano la agarró la mire y la y y y y y y y y y quiero ver aquí a la tuve ahora fobia yo pero culebra obviamente no vamos a acercar una culebra que sé que me puede morder si no pero pero si me le enfrentó se llama les ha enfrentado la culebra digamos este quiero ver y no y no les conté pues que ángel le tenía miedo a la culebra a la culebra la zumbadora aquella y yo me la enfrenté porque estaba comiendo se quería comer los pollos vaya él tenía miedo prácticamente vaya entonces este pero sí quizás la culebra a los toros y a la vaca a los toros y a las vacas y les tengo miedo yo a mí lo que sí me da miedo o sea yo pero un gran animalón a dónde eran como las doce y media quizás y yo estaba hablando por teléfono cuando se me subió un volado y este y yo grité y y tiré así la 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 colcha y se fue ahí el el animal y yo vi como que sí porque alumbré después y vi al animal y pensé que era culebra y empecé yo a gritar a medianoche ahí se levanta mi mamá con un corbolito y empieza a tocar la puerta de mi mamá y que quería desenllavar y no me senté crees que nada y yo gritando es que yo me asusté me asusté mucho y entonces no no me da ganso el qué el qué y la roca no es la gusanera mira allá le está pidiendo perdón agua favorita ahora le está pidiendo perdón ahorita le está pidiendo perdón por lo que le acabas de estar diciendo y en tranquila ah vaya ya estamos acostumbrados le dije pero le pediste a él no y no acabas de decir así como ella mejor ella muerde la culebra no las culebras a ella no porque si le hemos tocado de las amarillas te percova te percova a ratonar a mazacuata y no cuando fuimos aquella vez allá cuando fuimos aquí pues yo no así los colgamos la granja yo no ustedes sí pero yo no y no la merdi yo llevé la merdi pues yo llevé a la niña ahí aquí se la colgó ahí tengo fotos yo yo me muero sí me muero me muero ajá mami se me muero 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 ¿quieres un ratón? es que yo estaba sentada haciendo pibir en el baño oye oye que era necesario que dijera es que no le pacozaron yo quería que sentaran que estuviera viendo no yo estaba en el baño sentada y y el cuarto donde no duerme nadie estaba abierto y yo sentada y estaba tranquila espérate a este lado que yo estoy grabando mal aquí y ya está ya está ajá me quedaba me quedaba sentada y cuando sentís salió un ratoncito cayó un currumpo solo cayó el currumpo allá y salió el ratón de bajo la cama ¿cómo? así le hizo como que era pescado ah sí pesca ese ese nada nada agarró se ponía el gran chico con así y se fue de vuelta y yo como que tenía corriendo pues iba a sacarlo de allí y se me perdió ya no susto era no no lo busqué por toda la casa y no ahí el ratón era susto con eso de que apareció también un ratón ya los señores aquí son los señores ya quiero ver en serio eso no es nalga que a mí me pasaba antes y hacían de las nalgas todas arañadas bien y que las viste vos pues y te lo vio a él entonces no eran mentiras y no creemos combinar estaba poniendo este lo que le cae bien ya vi lo que le está sacando te está sanando y el hueso se la estaba masajeando eso es lo bueno que los amigos no hay con la alimentación porque uno cuida y hablando de cuidar chino que nos no ya no te cuida lo que ya no te cuida mira la nativa te va bueno no pero si anda ruñada no te perché la verdad ni porque te lo dijimos ¿no? y eso es la meli me están al sauce mi a inviolando el di a esta si te pasó eso ti se está mirando hay un animalito ya que es lo que estaba haciendo de verdad ay Dios y eso no 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 te puedo grabar es esperate es lo que yo le dije también a vos también te lleva mira pero eso no es normal angela eso hacía las cabales de las cabales sin broma y cómo va a ser normal un horario nace y si te hagas este punto aquí si pasas en algún lugar donde te arañaste y si no te ha pasado nada que te haya pasado ahí es porque ya le digo por qué no había dicho nada y por qué no había dicho de eso a la seca le estaba diciendo y aquel desde allá venía no pero como no 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 pero no pero espérense no pero espérense porque eso sí no es normal y cómo va a ser normal que antes de su reunión y si cabal se ven la garra así y lo que más lo que más me va a ser normal es que no tiene marido aquí pues sí pero yo ayer y como hoy hoy amaneciste con nosotros cuando te estaba bañando no yo sentí que me lastimé con él pero no le puse importancia y ya cuando vine aquí ya me puse a revisarme y ya me vi los reuniones y aquí aquí te diste cuenta aquí aquí ahorita ahorita pero se le ven como que me han sido grandes reuniones pero yo con pantalón he andado va a hacer la pena va a quedar así está raro no sentiste nada anoche un sueño como pesadilla porque dicen pues que pasan cosas así regresamos con eso bueno bueno